¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Está vacía! ¡Venga! 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 ¡Contento Tony! ¡Venga! 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 Koltraim! ¿¡Venga! Koltraim! ¡Hola Koltraim! Eh, ¿dónde la conseguisteis? Bueno, os sorprendería saber cuántas cosas dejasteis tiradas por ahí Ya no queda mucho ¡Ja ja! ¡Coltrain ha vuelto! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal va? ¡No puedo creerlo! ¡Es él! ¡Coltrain! ¿Qué tal? ¡Me alegro de verte! Ahí tenéis, solo le falta un lazo Michelson estará encantado con esto Bien hecho, Cole Sois muy generosos con nosotros, os lo agradecemos No tienes nada que agradecer, Coltrane Sí, parece que tus fans aún te quieren Eso es porque mi madre me enseñó modales Virta KR-70, tenemos una cosecha de munición para recoger Aquí KR-70, recibido Cuidado chicos, hay algún bromista en el puente Centennial disparando al azar desde una torreta de ametralladora Vamos a esquivarlo, os sugiero que vigiléis vuestra retaguardia Créeme, con estos capullos cerca estoy siempre de guardia Corto Bien, vamos al estallo de los Cougars Me siento afortunado Eh, junto a la puerta ¿Te importa abrirla? Gracias Eres tan bueno con tus fans Genial, más Lambence ¿No te consideras afortunado? Estos cabrones están empezando a cabrearme de verdad Ménitos se posicionan ¿Tengo a la est harus de maquillillo? ¡No te dientes! Bien! ¡No! ¡Aquí, ¡cuí, ¡cuí! ¡Aquí, ¡cuí! Me vendría bien ayuda. ¡Aquí, ¡cuí, ¡cuí! ¡Batando granada! ¡Aquí, ¡cuí, ¡cuí! ¡Cuzada la vaina! ¡Lamben mutantes! ¡No puedo pararlo! ¡Está vacía! ¡Vamos! ¡Yup! ¡Vamos! 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 Tenemos que atajar por aquí. Así que tenemos bandidos en el puente. Sí, y el barco va a pasar justo por debajo. Ni los bandes de supervivientes atacarían un barco de guerra. Yo mandaría el puente a la mierda, solo por asegurarnos. Es por eso que nunca te ascienden. ¡Tierra santa a la vista! Oye, Colt, ¿tú a qué jugabas? Ah, sí, a hockey sobre hierba femenino. Por si no lo sabías, Carmine, Beard era fan de los Sharks porque no tenía ni idea. Todavía se queja. Trofeo All Fathers, un árbitro ciego. No voy a decir más. Mierda, la entrada está cerrada. Eh, Beard, ¿tienes una cizalla? Sí, espera. ¡Gantos! ¡Gantos! ¡Apulia, exo! ¡Tiene un daño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!